El anime de Genshin Impact es el proyecto más ambicioso y esperado relacionado con el mundo de Genshin Impact actualmente sin ningún tipo de duda. Este anime tiene muchas posibilidades de salir bien en mi opinión, ya que cuenta con UFOTABLE. ¿Y qué es UFOTABLE? para los que no estéis muy metidos en el mundo del anime. UFOTABLE es posiblemente el estudio de animación con mayor calidad en la actualidad, que cuenta con una fama muy positiva y es normal, ya que con sus últimos proyectos ha hecho maravillas. Tenemos por ejemplo el proyecto Kimetsu no Yaiba, anime que la mayoría habréis visto, anime que tiene una calidad visual impresionante, pero UFOTABLE no sólo cuenta con Kimetsu. UFOTABLE cuenta también con la adaptación animada de dos de las tres rutas de la popular novela visual Fate Stay Night, Fate Unlimited Blakeworks y Fate Stay Night, Heavensfield. El único punto algo negativo que se le puede sacar a UFOTABLE es que no es el estudio más rápido. ¿Pero realmente es esto un punto negativo? Para mí no, puesto que no son precisamente rápidos porque hacen animes de mucha calidad y creo que con Genshin Impact pueden incluso subir esa calidad. Ya que en UFOTABLE seguro que son los primeros que saben que si hacen un anime decente de Genshin Impact les saldrá todo muy bien. Pero si sacan un anime de Genshin Impact con una calidad excepcional van a sacar una cantidad de dinero debido a la popularidad de este que no han sacado con nada. Y lo digo así de claro, creo que les saldrá más rentable que el propio Kimetsu, que ya de por sí es bastante. Pero claro, no todo es de color de rosa. Y es que si hablamos de anime sobre videojuegos, no es algo que suela salir bien, siendo el caso más recordado el anime de Persona 5. Por si alguien no está muy metido tanto en videojuegos como en anime, Persona 5 es el gran JRPG de los últimos años. Para muchos, el mejor de la historia. Yo como gran fan de Persona 5 os puedo confirmar que el anime es un desastre absoluto. Hicieron todo mal. Y como mencioné anteriormente, no es que sea precisamente un caso único en Persona 5. Realmente los animes sobre videojuegos casi siempre salen mal. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Para empezar, el medio. ¿Qué es el medio? El medio es la forma en la que te quieren transmitir algo. Y la diferencia entre un anime y un videojuego es exagerada. Al final, en un anime tú solo tienes que ver, leer si tienes subtítulos, estar atento. Mientras que en un videojuego eres tú el que tienes que jugar. Sé que lo que estoy diciendo puede parecer muy obvio. Pero entender la diferencia en el medio es vital para comprender por qué la mayoría de animes sobre videojuegos salen mal. ¿Por qué es más habitual que salgan animes buenos sobre Visual Novels? Aunque por supuesto también hay algunos casos de animes sobre Visual Novels que... ¡Ojito! Las Visual Novels no dejan de ser un videojuego, correcto, pero cuyo medio principal al final es la lectura. Y es mucho más fácil hacer un anime sobre cualquier tipo de lectura que sobre un videojuego. El caso más evidente para mí, sin ningún tipo de dudas, es Steins Gate. Para muchos, el mejor anime de la historia. Opinión que considero totalmente válida, pues Steins Gate es una obra maestra, que por cierto, si no lo habéis visto, yo personalmente os recomiendo verlo ahora mismo. Pero el único problema evidentemente no es el medio. También tenemos que hablar de la duración de los videojuegos. Al final un anime, en la gran mayoría de casos, suele tener una temporada, dos y da gracias, y estas temporadas suelen tener 12 o 13 episodios, no más. En 12 o 13 episodios no te da tiempo a nada comparado con la duración de un videojuego. Es por esto que, para mí, intentar adaptar un JRPG a anime nunca va a salir bien, pues un JRPG corto, con suerte, te dura 20 o 30 horas. Repito, corto. Por eso, para mí, intentar adaptar un videojuego a anime de forma calcada siempre va a ser un error brutal. Pues como digo, no se puede hacer. A no ser que hagas un anime de 500 capítulos. Pero claro, tu objetivo también, como estudio, no es que se quiebre, digo yo. Un anime calcado al videojuego, para mí, no te aporta nada como fan. Sí es cierto que puede hacer que a nuevas personas les atraiga, pero al final considero que un anime sobre un videojuego también debe ser un homenaje a los jugadores. Un ejemplo muy claro para mí recientemente, y me alegra mucho poder decir esto, porque cuando se anunció el anime, yo tuve cierto miedo con que no pasara esto, es el anime de Inier Automata, que no adapta el juego como tal. Inier Automata, para mí, es el ejemplo perfecto de videojuego, cuyo único medio válido es el videojuego, si lo quieres adaptar tal cual. Pero por suerte, no hicieron eso, e hicieron lo que yo creo que se debe hacer con Genshin Impact. Ampliaron el contenido. Quizás alguno no coincide conmigo en esto que acabo de decir de que, para mí, no se va adaptar el videojuego de forma calcada. Pero realmente, imaginaos que fuese así, un anime calcado. ¿Monstad sería algo aburrido? ¿Liyue con las misiones en bucle repetitivas serían capítulos soporíferos? ¿Se perdería mucho tiempo animando partes que realmente no aportarían nada? ¿Ni a los nuevos, ni a los jugadores que queremos ver el anime? Y sobre todo, sería un desperdicio de oportunidad, teniendo en cuenta todo lo que pueden llegar a hacer, que sinceramente me hace pensar que es imposible que no intenten hacer lo que yo voy a proponer a continuación. Vamos con las cosas que sí quiero en el anime de Genshin Impact. Para empezar, tenemos que hablar del formato del anime. Recientemente se rumoreó por ahí que el anime de Genshin Impact tendría más de 100 episodios, que tendría muchas temporadas. Sinceramente para mí, ningún leak, ningún rumor, nada de eso tiene validez en este tema. Y el motivo es muy simple. Este proyecto es un proyecto a largo plazo. Sinceramente creo que ni Hojoverse ni Ufotable tienen ni idea de cuándo van a salir los primeros episodios. Hacer un anime siendo Ufotable con la presión de ser Genshin Impact juega un papel muy importante que creo que hará que este anime, como mínimo, un año más va a tardar en salir. Lo primero, ya que el anime se complete, podemos estar hablando de años y años sin ningún tipo de duda. Pero aquí voy a dar mi opinión sobre cómo creo que debería estar estructurado el anime. Yo sinceramente al principio, sin pensarlo mucho, tenía la idea de que hicieran una temporada por cada región. Una temporada en Mondstadt, una temporada en Liyue, una temporada en Inazuma, una temporada en Sumeru y así. Pero claro, luego me puse a pensarlo y aunque sí es cierto que yo sí creo que puede llegar a hacerse porque, como digo, es un proyecto a largo plazo, creo que no hace falta tanto. Aún así, lo que sí tengo claro es que la división de este anime debe ser en temporadas. No es un anime que vayan a sacar de forma semanal durante mucho tiempo. Casos obvios, Dragon Ball, Naruto, One Piece, ni mucho menos. Sería imposible mantener esa calidad. Yo creo que el mejor formato posible, sin duda, sería una temporada al año desde el estreno de la primera temporada. Por poner un ejemplo rápido, que en la temporada de invierno de anime de 2025, por decir algo, empieza la primera temporada, la segunda sea en invierno de 2026, invierno de 2027 y así. Ya si quitas el tiempo de los openings, los endings, a lo mejor algún recap que terminen metiendo, se quedan entre 4 y 5 horas de animación. Y en 4 o 5 horas de animación, siendo Genshin Impact, da para mucho. ¿Y qué es lo que yo quiero con estas 4 o 5 teóricas horas de animación? Pues para mí, sin ningún tipo de dudas, lo que tienen que hacer es ampliar el lore de Genshin Impact. Y no me refiero a contar más sobre lo que ya sabemos. No me refiero a que pilles Sumeru, lo que hemos vivido en el videojuego, y te meta escenas extra. Que oye, en algunos casos puede estar bien, no descartemos. Pero para mí, sin ningún tipo de duda, en lo que se tienen que enfocar es en animar cosas del pasado. Animar cosas que nos han dejado caer a lo largo de la historia, pero que nunca hemos visto en el videojuego. Imaginaos, por ejemplo, que media temporada se dedique a la guerra de los arcontes. Imaginaos otra media temporada para adaptar, por ejemplo, el manga de Genshin Impact. Un par de capítulos sobre el pasado de Ei. Capítulos en los que veamos cosas como la estructura de los Fatui. Episodios sobre Dan Slift y todo lo que ha vivido a lo largo de su vida. Para mí, sin ningún tipo de duda, tienen que enfocar así el anime. Y por supuesto, también veo bien que se adapten los mejores momentos del videojuego. Y creo que esa es una buena forma de aprovechar. En el anime vas adaptando todo lo que sea necesario acerca de la historia que ya hemos vivido en el videojuego. Y luego, a raíz de esas pinceladas, aprovechas para ampliar el lore. Realmente creo que haciéndolo así, saldría un anime perfecto. Lo importante con un anime sobre un videojuego, en mi opinión, es que veas algo que te haga llamar la atención lo suficiente como para que te quieras meter en dicho videojuego. Espero que este sea el camino que Hojo vs UFO Tabletomen, porque realmente mejoraría muchísimo todo el mundo de Genshin Impact. Seamos sinceros, ¿quién quiere ver un episodio en el que pesquemos, en el que nos enseñen a cocinar? Cualquier cosa sobre eso realmente no nos aporta nada. Está bien que en un capítulo leí que en uno o dos minutos, pero capítulos enteros no, por favor. Genshin Impact tiene un lore y un mundo tan inmenso, tan bueno, que puede ser tan explotado, que no aprovechar este anime para esto sería un error grotesco. Yo por mi parte elijo creer, pienso sinceramente que este será el camino que tomarán y solo puedo decir que tengo muchas, pero muchas ganas de ver por fin Genshin Impact animado. ¿Puedes dejar un comentario con tu opinión sobre el anime de Genshin Impact con lo que quieres, con lo que no quieres? Exprésate libremente en los comentarios que para algo están. Yo por mi parte no tengo mucho más que decir. Espero que este vídeo te haya encantado. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.